Soy cubana, entré con CBP con corte en 2026. ¿Puedo aplicar al año al ajuste o tengo que hacer asilo? Las dos cosas son verdad. Una, ¿por qué entraste con CBP-1? Entraste con CBP-1 porque estás pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Muy importante, solamente el juez tiene jurisdicción a ese asilo. Presenta el asilo durante el año. ¿Por qué? Tiene un juez que es caprichoso. Ve que ha pasado un año y que aunque estés pidiendo tu residencia con UCI, ve que no has hecho el asilo. Puede darte una orden de deportación por no haberlo presentado, número uno. Número dos, no lo presentaste. Fuiste a una entrevista de residencia. Te van a preguntar, ¿por qué no lo presentaste? ¿Tú no tenías miedo? Es asilo. Entonces, número uno, CBP-1, somete un asilo a la corte. No te va a morder. Somételo. La razón que te presentaste en frontera y pediste CBP-1 es porque tenías miedo de regresar a tu país por persecución. Tienes que hacer un asilo. Número dos, el juez no tiene jurisdicción para tu residencia porque era un extranjero allegando a los Estados Unidos. UCI, aunque estés en corte, tiene jurisdicción. Somete tu residencia al año del día a UCI. Algunos jueces te van a cerrar la corte cuando envíes una moción para cerrar la corte con los recibos de tu residencia. Otros jueces y fiscales van a esperar que te den tu residencia antes de cerrar la corte. Así que, Yalode, las dos cosas son verdad. O sea, pide asilo y haz tu residencia al año del día. Y además, Juli, la gente tiene que entender. Usted al año y un día aplica con UCI a su residencia y en la corte aplica el asilo. Son dos procesos distintos, dos instancias distintas. Correcto. Y está relacionado. Volvemos al punto que hablábamos de la señora del matrimonio con el 2018. Siempre pueden revisar si hay una mentira. Y si tú no aplicas para asilo, pueden considerar que a lo mejor fue una mentira tu petición de protección en los Estados Unidos. Héctor Rodríguez, si me cierran administrativamente la I-485 y aún no me dan respuesta del cierre de corte, ¿podré renovar mi permiso C-9? C-9 es residencia. Yo te diría que puedes renovar tu permiso C-8 porque el asilo está puesto en corte. Dice aquí... Yo me confundo con C-8 y con C-9. Uno es asilo y el otro es residencia. Tú puedes renovar tu... Si tienes tu residencia cerrada administrativamente, deberías renovar tu permiso de trabajo con tu asilo. Dice Jenny Slady. Buenas tardes, abogado. Entré por frontera. Me dieron parol por 60 días y apliqué un asilo para obtener permiso de trabajo donde no se alegó que era perseguida. ¿Puedo ir a Cuba a ver a mis hijos? Bueno, ¿y qué asilo de que no eres perseguida es? Willy, yo no lo conozco. Bueno, personas que dicen, me fui de Cuba porque no me gustaba lo que fuera. Pero aparte, Jenny Slady, lo importante es una vez que te entro en residencia por C-6, tú puedes viajar a Cuba. Pero te debes mandar una carta retirando el asilo. Residencia C-6 no te prohíbe ir a Cuba. Pero volvemos a lo que es lógico y lógico. Si tú vas a Cuba seis veces al año, cuando te apliques para la ciudadanía, te van a decir, ¿qué estás haciendo? De verdad, ¿cuáles fueron tus problemas? Y te puede afectar tu ciudadanía en el futuro. Si tú fuiste a Cuba una o dos veces porque dejaste a tu hijo en Cuba, tu padre está enfermo, tenías que ver a tu abuela que te crió, estuviste dos o tres semanas, se puede explicar la razón por la cual fuiste y no te va a afectar de una forma negativa. Pero si tú estás empezando a viajar constantemente, puede, a la discreción oficial en el futuro, afectarte a la ciudadanía. Willy, Tania Rodríguez, una pregunta muy interesante. ¿Un I220 puede hacer su ciudadanía española sin que le afecte? Tania, si tú eres ciudadana española y en la I220 has pedido un asilo político en los Estados Unidos y tú no eres residente americana, yo creo que si te entrevistan para tu residencia o te entrevistan en la corte, tienes que ir a la corte para tu asilo, vas a perder porque eres española. Francamente, yo te diría a ti que yo no recomendaría que te hicieras española hasta que no fueras residente de los Estados Unidos. Y evidentemente la gente no entiende. Volvemos al punto. Si usted es un nacional, tiene una doble nacionalidad y Estados Unidos se pone serio y hace el trabajo y le preguntan, sí, yo estoy escapando de Cuba y por qué no fuiste para España, que tú no eres nacional de España. Aunque tú nunca hayas estado ahí. ¿No es cierto, Willy? ¿Cuántas personas hemos visto que habían entrado con esta a los Estados Unidos anteriormente? Y entonces, porque a estas se la negaron, entraban por frontera como cubanos. Más tarde que más temprano, todas esas personas van a tener un problema. El problema puede ser en la ciudadanía, puede ser en algún momento, pero van a tener problemas porque hasta cierto punto cometieron una mentira porque no dijeron la verdad completa. Dice Fran Bernal. Hola, Daniel y al Divo. Sí, llámelo así, el Divo de Arriete. I220A, segunda casilla. Vamos a hablar del BBB. Porque acuérdate que... Me aprobaron el permiso de trabajo C09 por cinco años. ¿Es buena noticia para la residencia? Sí. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que se pueden demorar tanto tiempo para darte de residencia, que en este momento está el programa del permiso de trabajo por cinco años. Acuérdate, eso es algo que el DH empezó a hacer porque están tan atrasados con todo lo que tiene que ver con asilo y residencia. Ya, Lorde. Soy I220A. Cuando entré hace dos años no tenía corte. Cuando me la dieron apliqué al asilo, pero USCIS me lo denegó. Y me acaba de enterar qué debo de hacer. Bueno, es que no debiste aplicar con USCIS. No, no, si no tenías corte, tenías que haber aplicado con USCIS. Aquí no te están negando el asilo. Es posible que te metieran una carta diciendo que estás en corte y deberías presentar el asilo en corte. Pero, Lorde, esa es la razón, una razón muy importante por la cual siempre se debe hacer todo este proceso de migración con abogados que por lo menos tienen cierta idea de lo que están haciendo. O sea, no tú, otros. Ewan, Laura, Joana, Camila. Aquí hay abogados en mi oficina que saben lo que están haciendo. Yo estoy, yo entiendo que yo soy una decoración. Y no muy cara. No, tú eres lo... Mira, no es nuevo ahora que es más barato que Wish. Sí, Temu. Tú eres una decoración barata de Temu. Pero usted ve en la revista un abogado y dice ese es el que yo quiero por Amazon. Y cuando le llega por Temu le llega una cara de Willy. Mi esposo cubano, I-220A, sin corte, nunca ha tenido. Tiene residencia pendiente. Pedimos un parol en ICE de Omaha. Pero cuando llamamos nos lo dijo la oficina de ICE que tenía que esperar su corte. Bueno, Jana, interesante. Omaha es un buen lugar. También están en la lista de los viajes donde vamos a ir, Daniel y yo. Es posible que lo que están mirando es el NTA y que en el futuro tenga una corte. Es importante que repite un abogado lo que está pasando en el caso de ustedes. Dice Jania. Willy, dirá a ICE que están chequeando los casos del parol por fecha. Pero eso no es cierto, porque tengo algunas de mis peticiones del 11 de enero y nada aún. Todo es aleatorio. Bueno, Jana, yo... Es una notería. Daniel empezó el programa explicando que habían entrado 82 mil cubanos por el parol humanitario. Está trabajando. 82 mil cubanos han entrado. Pero Daniel también te diría, y Wilfredo Ocasio también te diría, que hay casi un millón de solicitantes por el parol humanitario. Es imposible que todos puedan entrar. Y también es imposible que estén más que trabajando los anteriores. La abuela de Eva acaba de entrar esta semana. El parol Eva se lo puso en noviembre del 2022. Déjame repetirte. Lo puso en noviembre del 2022. Entró... Willy, Yamir Cacepero dice, abogado, mi hijo y yo tenemos asilos separados. Por él tener 21 años a la hora de presentarlo, ¿en algún momento lo podemos unir? Claro. Y, Amir, que si están en corte, y hubieran juntado los casos de un principio, porque todo tu hijo vivía en Cuba, como él es mayor de 21 años, tiene que presentar su propio asilo. Pero obvio que los asilos de tu hijo y tuyo tienen que estar relacionados. A lo mejor tú eres la principal de ambos casos. Entonces, si están en corte, hay que juntarlos con un juez.